Y toda su belleza, ok, con ustedes, ella es Jackie Fuentes Oye mami, no me importa que tú seas mayor que yo Porque esta noche, así es como vengo yo A mí me gusta, que me trate como de amar Porque a veces se me olvide cuando estamos en la cama ¡Me calé! A mí me gusta, que me trate como de amar Porque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta, que me digan poesía Que me trate como de amar Porque a veces se me olvide cuando estamos en la cama Me gusta, que me trate como de amar Me gusta, que me trate como de amar Porque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta, que me trate como de amar A mí me gusta, que me trate como de amar A mí me gusta más grande, que no me quepa la boca Porque no hay que nadarme, que me encuentre loca 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 ¡Usted! En los que te abren la puerta Tomando flores A mí me gusta bastante Que no me levanten pa' la boca Por eso que quiera darme Que me vuelvas loca ¡Loca! Oye mamita, si en la cama Te llevo el desayuno Un caballero como yo competiendo Conmigo no se importa los jóvenes Esto ya quedó 2400 A ti te gustan grandes Que empino y elegante Que el coro dice más o menos Y preparado ¡Cuatro, tres! A mí me gustan grandes Que empino y elegante A mí me gustan inmenso Y que se pongan intenso A mí me gustan grandes Que empino y elegante A mí me gustan inmenso Y que se pongan intenso A mí me gustan grandes Y que se pongan intenso Que empino y elegante A mí me gustan intenso Y que se pongan intenso Y que se pongan intenso ¡Vamos! A mí me gustan intenso A mí me gustan intenso Y que se pongan intenso A mí me gustan intenso A mí me gustan intenso ¡Vamos! Y que se pongan 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 intenso ¡Vamos! ¡Vamos! Muchísimas gracias